Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente, yo soy Jaimile, por si tú tal vez estás mirando por primera vez este video y recién me conoces Bienvenida y bienvenidas todas ustedes Hoy les tengo una reseña sobre una inquietud que ustedes tienen Y es porque siempre me andan preguntando por Instagram o por Facebook ¿Cuáles son las pestañas postizas que yo utilizo en los LUT? ¿Cómo se llaman? ¿Qué numeración son? ¿Dónde las pueden conseguir? Y pues chicas, hoy vengo a decirles algunas de sus respuestas Yo haría un video muy extenso de pestañas postizas mostrándoles de repente mi colección O las pestañas que yo, son tal vez mis favoritas De verdad serían muy grandes porque tengo muchísimas pestañas que a mí me gustan Pero vamos paso por paso, hoy les vengo a traer las pestañas Diamond Lash Que son extraordinarias, son muy 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 bonitas Y espero que a ustedes les pueda gustar Bueno chicas, estas pestañas, les cuento, son una de las más famosas aquí en Japón Una por la calidad y dos porque son tan lindas de verdad Son muy bonitas que prácticamente la mayoría de las chicas lo utilizan aquí Hay diversas marcas en realidad pero estas son como que una de las más mencionadas En realidad son más o menos algo de más de 20 diseños por ahí Y el día de hoy yo les voy a mostrar algunas de ellas que para mí son mis favoritas Y son como que las más bonitas personalmente que yo considero Bueno chicas, se las voy a mostrar Son estos paquetitos que tengo yo el día de hoy En realidad son casi como más de 20 diseños por ahí Corríjanme si es que me equivoco, no las he contado pero yo calculo más o menos Que son 20 diseños y cada color de cajita como estas tiene un diseño Yo escogí estas de acá porque aparte que me gusta el color También me gustan el diseño de pestañas que tiene Así que yo les voy a hablar un poquito sobre esto Yo las consigo chicas hasta en la farmacia Ya saben que aquí las farmacias como que son muy grandes Parecen en el supermercado Y bueno yo las consigo ahí Más o menos me salen como que a mil yenes Casi mil yenes y serían como que 10 dólares y poco más o menos Lo bueno de estas pestañas chicas que son económicas por una parte también Porque te vienen 10 pestañas o sea 5 pares Y estas pestañas son muy fuertes Por ejemplo si no quiero comparar porque es como que feito estar comparando Pero por ejemplo unas pestañas aquí de MAC Te cuestan más o menos unos 11, 12 dólares Por ahí si es que no me estoy equivocando No recuerdo muy bien Solamente compré dos en mi vida Y son caritas y solamente te viene un par Y es la misma calidad que tienen estas pestañas de aquí Son pestañas chicas que tienen un material muy suavecito Aparte de todo esto estas pestañas son súper súper fuertes chicas Yo saben que utilizo las pestañas súper dramáticas Me encanta lo dramático A veces uno hasta dos a tres pestañas Y porque me gustan me dirán tal vez que estoy un poquito loca Pero me gustan las pestañas súper dramáticas Yo las compro así Lo bueno de estas pestañas chicas es que no pesan No pesan casi nada Y tú puedes unir dos a tres pestañas y vas a sentir la misma cosa Aparte de todo esto les voy a enseñar un poquito La tirita que lleva aquí es súper 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 delgadita Y es transparente O sea que solamente los pelitos como que los tienen No tienen como que ese hilo o esa línea color negra Que hace que como que tus ojos se vean más con pestañas postizas Se vean más falsos Esto en realidad ahorita por ejemplo no estoy utilizando nada del delineado Pero sí estoy con dos pestañas postizas puestas Así que me gustan mucho como son estas pestañas chicas Aparte son muy reusables porque son como les dije fuertes Son reusables porque ya como que lo usamos dos veces a tres veces Y ya la vamos limpiando y quedan de verdad como nuevas Ahora yo voy a pasar Solamente tengo seis modelos de pestañas Como les dije las que más me gustan a mí Pero hay muchísima más variedad Así que yo las voy a mostrar para que ustedes sepan Por lo menos la calidad de estas pestañas Yo les voy a enseñar una por una Por ejemplo Esta de aquí Que es bien en paquetito así color rosita bebé Es el número DL51593 Las voy acá a poner en la pantallita para que ustedes no se les olvide Y son unas pestañas así Que tienen el canto externo más voluminoso De verdad son las que estoy utilizando en este momento Como ustedes pueden ver Pero en especial el día de hoy Yo estoy utilizando dos pestañas Así que son súper ligeritas Chicas no pesan nada Y como les dije Tienen la parte de la tirita transparente Y hace como que más Da un poquito más de comodidad Para sus ojos Así que vamos a ver Cómo quedan los ojos en este videíto siguiente Luego yo tengo un paquetito Que ya mucho he estado utilizando Y solamente me queda un par Es el número DL51594 Y el modelo es así Como que contienen las partes Así como que Entre Entre larguitas y cortas Entre largas y cortas Se las voy a apagar Aquí para que no vean mucho brillo Entre largas y cortas Son un poquito más larguitas En la parte de aquí Pero como ustedes ven Son inter... Como que Desgrafiladas Se podría decir Ahora chicas Yo tengo estas de aquí Que son el número DL51153 Y son estas Un poco más dramáticas Son las más dramáticas Que tienen Diamond Lash Son las más dramáticas Les digo Diamond Porque así se dice en japonés Disculpen Es Diamond Y son como que Las más dramáticas Son así Y lo van a ver En el video ahorita Tenemos esta también Chicas Que es Como que Más tupiditas Son más tupiditas Más Como les diría Diría yo Un poquito Como que Más para diario Son tupidas Pero pequeñitas No tan exageradas Y son Súper Súper Bonitas Yo les voy a dejar En el videíto Aquí O por aquí Estarán viendo Cómo se llaman Cada una de las pestañas Para que ustedes Lo puedan conseguir Yo vengo con estas Que esta es Una de mis más favoritas De estas pestañas Y bueno Vienen en un paquetito así Celeste Bebé Y como ustedes ven Se nota que Son mis favoritas Porque casi ya no están O ya se desaparecieron Y pues Tienen así Como que En la parte de aquí Tienen más Cargadito Más cargadito Y hace un efecto Como cuando te lo pones No es que esté cargadito En esta parte de aquí Si no va cargadito Como que en esta parte Y hace como que Los ojos Un poquito de muñeca Así que Estas son mis favoritas Y ya por último Chicas Tengo estas Del paquetito Un poquito más oscurito Un azul Un poquito Bebé Un poquito más Oscurito Más que el otro Y estas son como que Desgrafiladas También Pero en la parte De la esquina Un poquito Más espesas Más Más cargaditas No como la otra Que tenía en la parte Más cargada En medio Esta la tiene Casi al final Y bueno chicas Ustedes tal vez Me preguntarán ¿Y dónde las puedo conseguir Si tal vez Yo soy de otro país? Ustedes Estas pestañas postizas Las pueden Encontrar Por ejemplo Por Ebay Que hay muchísimas Pestañas de estas Que se están vendiendo Solo que tomen Un poquito de cuidado Donde compran Y también El precio Aquí están Como que para La moneda de Japón Está un poquito cómoda Más o menos A mil yenes Que son 10 dólares Ni tan cómoda Pero más o menos Ahí va Hay muchísimas marcas Que son más caras Así que En Ebay Las pueden encontrar También Las pueden encontrar Por la página Que venden Lentes de contacto Que son Pinky Paradise Algo así Yo les voy a poner Los links abajo Para que ustedes puedan acceder Más Tienen diferentes Pestañas Postizas También de esta misma marca Así que la pueden encontrar Ahí Y también he visto Si es que no me equivoco Una página Que es oficial De Diamond Lash Así que Las voy a poner Abajito Si es que la encuentro Para que ustedes Puedan comprarlas ahí Y si tú vives aquí en Japón Y tal vez dices Wow Y en donde Estaban esas pestañas Que yo no las conseguí Las puedes encontrar En cualquier Sugi Que son las farmacias Las puedes encontrar ahí También las puedes encontrar En los Yascos También puedes encontrar Las en cositas O tienditas Que venden chucherías Por ejemplo En los Bulldog O también Los Siempre infaltables Don Quijotes Así que ahí puedes encontrar Y puedes encontrar Hasta en ofertas También Algunas veces Están en ofertas Que están 8 dólares 8 dólares y poco O 800 yenes Más o menos Así que las puedes encontrar ahí Bueno chicas Espero que este video Les haya gustado A ustedes Les mostré un poquito Más De las pestañas Que uso Algunas pestañas Son súper súper Más dramáticas Las que yo uso Y tal vez a ustedes Les pueda encantar Pero ya esto Se los dejo Para el próximo videíto Y bueno Si ustedes gustan Que yo les haga Una colección De mis pestañas Y las pestañas Que últimamente Estoy utilizando Que son como que más Así como que más Más grandes Más glamurosas Me lo pueden dejar Abajo en comentario Para ver si ustedes Gustan Que yo les haga Este video Y se los hago Con muchísimo gusto Un beso Para todos ustedes Cuídense Ya saben Que tengo Instagram Que tengo Página de Facebook Ahora Así que ustedes Me pueden seguir ahí Un besito Para todas Todos ustedes Muchísimas gracias Por regalarme Tu tiempo Para regalarme Su tiempo A todos ustedes Y por estar Viendo este videíto Un besote De nuevo De nuevo Estoy muy besucona Creo en este video Un besote Y se cuidan Muchísimas Chicas Las quiero muchísimo Bye Chau